Chicas, tenéis que estar calladas, si no queréis que el pueblo salga movido. Dijo Velázquez mientras las niñas cuchicheaban. Chicas, venga, silencio, ya habéis oído a don Velázquez. ¿O qué queréis, que las meninas del Reino Unido se rían porque no estáis divinas de la muerte? ¡Nunca! O sea, es que divinas no nos puede ganar nadie. Pues claro que no. Luego, ¿qué os parece si vamos a dar un paseo en carruaje? ¡Eh, ya invito! Eso sería exquisito. ¡Guau, guau! De carruaje nada. Tienes que hacer deberes. Vaya familia, bueno, voy a pensar en hacerme guapo, que estos ya los tengo dibujados. Piensa Velázquez. Creo que la forma de quitarles la tontería a estas chiquillas es restringiéndole los móviles y los paseos a caballo. ¿Qué te parece, Felipe? Hmm, bueno, creo que es un escarmiento. No les vendría nada mal. Pero tienes que saber que acaba de empezar el colegio y se están adaptando. Chicas, por lo que estoy escuchando, por allí os tenéis que poner las pilas. A ver, ¿cómo te lo digo? Yo tengo las pilas superpuestas. ¿Vale? Yo no digo nada. Que me despiden. Pensó el guardadamas. Chicas, ¿os gusta cómo me ha peinado mi peluquero personal? Madre mía, madre mía. ¿Qué estará pensando el pobre Velázquez? Menuda familia. ¡Qué riezas! Hasta el perro es más tranquilo que vosotras. Estoy harto. Usted solo es un cipro guardadamas. No como nosotras. Chicas, un respeto. Él es el que os cuida. Le volvéis a faltar el respeto y vais al internado de cabeza. Pero de cabeza. Pero papi. De papi nada. Menuda pancha de locos. Otra vez discutiendo. Menos mal que me cargan. Pensaba Velázquez. Gracias.